Este grupo nace, no conmigo, sino con cinco universitarios ejemplares, notablemente Roberto Seguera, que decidieron que ellos también querían aportar su grano de arena a la sociedad hondureña, mediante este, un programa de voluntariado para el hospital escuela. Y es así como Roberto Seguera, junto con sus compañeros, empiezan a promocionarse junto con la ayuda de la página de Luna en Facebook. Y la verdad es que esto generó mucha atención de parte tanto de las autoridades como de la población general universitaria y ha ido creciendo hasta lo que estamos en este momento y esperamos que crezca todavía más, porque todavía hay mucha gente que está interesada y muy interesada en aportarnos también su ayuda. Y nuestra misión básicamente es intentar que la gente del hospital tenga unas mejores condiciones y planeamos ayudar a la gente dentro de las salas también. Y prácticamente es todo lo que podamos aportar a la gente del hospital porque es un área, como sabemos, toda el área de salud es muy necesitada en nuestro país. Entonces nosotros como jóvenes y futuros profesionales queremos aportar nuestro grano de arena a la sociedad hondureña. Estamos creando un fondo a partir de la población universitaria, que es la base de la alimentación de nuestro voluntariado, tanto en recursos humanos como materiales, para las futuras actividades que realicemos. Próximamente se planea mandar a hacer unos stands de información para el hospital y escuela para ayudar al sistema de organización del hospital. Hasta este momento, aunque hemos avanzado poco, lo que hemos hecho más que todo son actividades alimenticias. Hemos estado regalando productos alimenticios y vamos a estar regalando unos almuerzos. De hecho, hace poco hicimos una actividad en la que repartimos casi acerca de 600, 900 platos de comida a la gente necesitada del hospital. Y eso es más que todo la base de lo que hemos estado haciendo hasta este momento. Pero en el transcurso del tiempo, mientras avancemos y hagamos, progresemos, perdón, en los lazos con el hospital escuela, con su junta directiva, planeamos abrir una sección de ayuda especializada, que le llamamos, que es ayudar a la gente en las salas, con los doctores y a las enfermeras en lo que ellos no puedan o que estén demasiado ocupados porque hay demasiados pacientes. Entonces nosotros planeamos hacer un aporte humano a esa área. Y también, como nuestro voluntariado se divide en tres secciones, que es la atención especializada, que todavía se está trabajando en ello. La gestión de recursos, que es generar recursos tanto para nuestras futuras actividades de voluntariado, como para ayudas económicas inmediatas que la gente ocupe. Y la información, que es todo el apoyo moral e informativo para la gente. La verdad es que nosotros tenemos, como ya mencioné, nuestra página en Facebook. Nos pueden buscar nuestro grupo de Facebook, Voluntarios Hospital Escuela. Ahí encontrarán información sobre nuestro voluntariado y fotos de lo que hemos hecho. Y me gustaría invitar a cualquiera que se quiera unir porque nuestro voluntariado no solo es de Luna, no solo es para el que estudia también, sino que es para todo aquel hondureño que sienta una vocación para ayudar a su prójimo. En este caso, la gente necesitada del Hospital Escuela.